¡Hola! Estaré leyendo The Big Umbrella, escrito por Amy June Bates y co-escrito con Juniper Bates. Junto a la puerta principal hay un paraguas. ¡Es grande! ¡Es un paraguas grande y amigable! ¡Le gusta ayudar! ¡Le gusta abrir los brazos! ¡Le encanta dar cobijo! ¡Le encanta reunir gente en! ¡No importa si eres alto! ¡O peludo! ¡O cuadros! ¡No importa cuántas piernas tengas! ¡A algunas personas les preocupa que no haya suficiente espacio debajo del gran paraguas! ¡Pero lo asombroso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Siempre hay espacio! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.